Sabías que todos los años elegimos al mejor alumno, y el galardón es bastante feo, pero te permite estudiar el curso siguiente en... ¿Quién sabe decírmelo? Carla. En una escuela de Florida, que da acceso a una de las universidades de la Ivy League. ¿Vosotros quién creéis que maneja aquí el cotarro? ¿Ana más que usted? Sí. El domingo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué fiesta? ¿Alguien ha dicho fiesta? Hola, soy Cristian. Yes. Hello, do you speak Spanish? Estaba hablando con mis amigos. Ah, perdona. Por cierto, ¿tenéis Instagram? Si queréis os pasa el mío. Sí, ay, sí, por favor. Es pequecristian007, la primera con K. Pequecristian. Pequecristian. Ay, no, no, no. Joder, el video. Mirad esto. No me toques. Lu, no seas mala. No hagas caso a mi amiga. ¿Y con quién hay que hablar para que le inviten a uno a esa fiesta? Vamos. ¿Qué pasa, guapo? Hola, guapa. ¿No habéis visto mi ropa? ¿En serio? Coño. ¿No? Anda, coño. Ahí la tenéis. Bueno, ¿eh? Que os jodan todos. Disfrutad de las pistas. Ya está. Me encanta. ¿Quién? Carla. Es hija una grande de España. ¿Conocen los vinos del marquesado de Caleruega? No. De su mami, la marquesa. Bueno, y ese de ahí, Polo. Su novio, desde los 12 años. ¿Ese? ¿En serio? Nada, coño. Se merece más. No me jodas. Se merece mucho más. Yo de quién me andaría con ojo con las chicas de por años. Sí. El ojo le voy a echar a esa. Con lo divertida que te pones cuando ve. ¡Joder! Menuda fiestecita que tenéis aquí montados los ricachones, ¿eh? ¿Tú eres altónico? ¿O no prendiste la luz cuando te vestiste? No, no seas mala. Los guapos lo están con cualquier cosa. Ya te hemos saludado. ¿Te vas a quedar? No lo sé. ¿Quieres que me quede? Si me dices que sí, me quedo toda la vida. Bueno, bueno. Bueno, empecemos por una copa. Por favor. Baja. Aperta. Estoy pensando que sería un buen día para hacer. ¿No? Bueno, no sé. ¿Aquí ya? ¿Y por qué no? Pero bueno, que si tú no estás segura, nos olvidemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias. Buenas tardes. ¡Hola! La coño, la telillilla, hostia, que tenemos cosas que hacer. ¿Pero esto qué es? Ole. Tenemos 15 minutos antes de que me empiecen a echar de menos. ¿Te quedas nuda? Eso también, pero despacio, que te vea. Vale, ¿eh? Tú también. Hagámoslo a la vez. ¿Qué pasa? ¿Así? ¿Me estoy haciendo bien? Sí, sí, de puta madre. ¿Te arrepientes de esta noche? Ha sido... intenso. Pero ha estado bien. ¿Seguro? Buenas noches. Que te quiero. Te quiero más que nunca.